Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a la celebración eucarística. San Pedro y San Pablo, apóstoles. Pedro y Pablo fueron dos hombres de características distintas. Pedro, un judío sin formación, pescador, habitante de un pequeño pueblo de Galilea. Pablo, un judío culto, fariseo, criado y educado no solo en la sabiduría del judaísmo, sino también con toda la riqueza de la cultura griega. Los dos evangelizadores, cada uno desarrolló su actividad en un ámbito. Pedro prefirió llevar la buena noticia a los judíos que esperaban un Mesías. En cambio, Pablo eligió hacerlo con los paganos, que nunca habían oído hablar de Dios. Dos hombres de características distintas, pero su entrega al evangelio nos lleva a celebrar hoy juntos. Iniciemos nuestra celebración cantando. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y te pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta gran solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. Y damos al Señor esta gracia de tener una buena estructura. San Pedro significa eso. Y sobre todo la evangelización, los músculos, para poder anunciar el Evangelio de Jesucristo. Hay de mí, si no evangelizar a San Pablo. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Jesucristo, ore, ore a jubereco, Jesucristo, ore, ore a jubereco, y ande ya, ore, ore, ore a jubereco, y ande ya. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos Señor, te bendecimos, te adoramos oh Padre, Dios y Rey Celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Y tú solo, Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, conceda a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo custodia de cuatro relevos de guardia, de cuatro soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo la custodia en prisión, la iglesia no cesaba adorar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con dos cadenas, y los otros sentinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto, apareció el ángel del Señor, y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole, —Levántate rápido. Entonces, las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo, —Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Y Pedro lo hizo. Después le dijo, —Cúbrete con el manto y sígueme. Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad. La puerta se abrió, sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle. Y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo, —Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todo junto. Busquen al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes y su rostro nos avergozarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido Hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una alivación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera. Conserve la fe. Y ya está preparada para mí la corona de justicia. Que el Señor, como justo juez, me dará en ese día y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. El Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a los oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y perseverará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les preguntó, ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre, que está en el cielo. Y yo te digo, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo entonces que nosotros hoy estamos reflexionando sobre esta palabra del Señor. Hoy celebramos en este día de una manera muy especial a estos dos grandes santos de la iglesia. ayer desde la víspera ya estuvimos hablando de las características de Pedro, las características de Pablo. Por una parte decíamos, ¿verdad?, que Pedro significa para nosotros la estructura, la doctrina, el hueso. Pero por otra parte, entonces, Pablo significa el carisma, el poder. Esto es para que nosotros también podamos entender carisma y poder. Es decir, doctrina, esqueleto, hay que dar razón de nuestra fe, nos dice Pedro. O sea, yeykuana, eso quiere decir lo doctrina, yeykuana, amigo. Y por otra parte, el músculo, ¿verdad? Yo recuerdo en una oportunidad cuando un superior que vino de Roma hablaba, entonces hacía la comparación. Él hacía la comparación en aquel tiempo, ¿verdad?, de la congregación que se encontraba en Europa y decía, es una congregación que se asemeja al esqueleto, al hueso del cuerpo humano. En cuanto, dice usted, se refería a América Latina, ¿verdad? Ustedes son pura energía, puro músculo, ahí, puro músculo. Músculo, hueso, músculo, hueso. Pero, dice, los dos se tienen que compaginar. Porque el hueso, solamente estando ahí, si no tiene los músculos, no se mueve. Y al revés, si los músculos están simplemente, no se pueden mover, sino hay una estructura que lo mantenga, que lo sostenga. ¿Por qué les parece, queridos hermanos, que la iglesia celebra a Pedro y Pablo juntos? Porque aquí encontramos que una iglesia en acción, una iglesia que obra, una iglesia que quiere hacer el bien, necesita tener criterios, valores, principios. La Rejonte, Arellapo. Yo, por ejemplo, puedo hacer un gran mondaja, pero, pues, entonces, soy guajú, soy un gran benefactor. Sí, llamo un garu a los niños. Pero esa plata, ¿era lo de esa gente? Moriagumba, oíon, digo la demanda, ¿cuándo tienes que ir? No, yo soy el gran benefactor. No. Por eso que el esqueleto, el esqueleto, pues, son los valores, los principios, aquellas cosas lindas que yo, verdaderamente, ¿verdad? Porque algunos se japtan, ¿verdad? De ser grandes benefactores, ¿verdad? Pero, sin embargo, yo, eso, como decía San Juan Bosco, yo recuerdo en las memorias biográficas, ¿verdad? De San Juan Bosco, él escribía, ¿verdad? Su propia vida. Y él, cuando se iba a pedirle, ¿verdad? A la gente le decía, tenés que devolver lo que le pertenece al pueblo de quien sacaste, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y eso es lo que él hacía, ¿verdad? Muchos le criticaban, muchos sacerdotes de sus dioses, ¿verdad? Porque Don Bosco se metía con los ricos, porque Don Bosco iba con los condes, Don Bosco iba, entonces, con el rey, y así se iba, y les pedía plata, y les sacaba plata, pero no era algo para él. No hay onda, yo, yo, zapatuna, yo, no sé, última marca de camisa, o última marca de no sé qué cosa. Sino que él se iba, y le sacaba, y le decía, ¿sabes qué? Si hoy nosotros, esa plata que pertenecía al pueblo, vendere coajina, vende bolsillo, vean dañame, y hoy no le devolvemos al pueblo, mañana esos mismos chicos, pegan la moto chorro, cuera, o utandé con arma, y te van a sacar. Y no te van a sacar solo tu plata, nosotros sabemos bien que aquí hasta nos sacan la vida, ¿entendiste? O sea que si tenemos mucho desorden, si tenemos mucha criminalidad, no piensen entonces que esos nacieron porque querían ser, o tienen en su genio, tienen el aspecto criminalístico, no. Todo eso lo hemos creado nosotros, y lo crea la sociedad. Ni ande y ya pues no vean. Entonces el reino de Dios, lo que hoy nos está diciendo, Pedro y Pablo. Doctrina significa entonces, ya y coa, ponan pa, esa paña de ya y coa, era cuáles son los valores y los principios, la honestidad. Araka y colaña aprende mita, o mejor dicho, no es que aprender, porque yo pienso que todos sabemos, todos sabemos, todo dice que se fue a su catequesis, ya por la primera comunión, la inconfirmación, ya pues pega que esto, que aquello, ya la tu pao, veñan, tú veñan de yarañe, pero después, si te he visto no me acuerdo, entonces quiere decir, queridos hermanos, que aquí hay otro elemento importante, que tenemos que tener en consideración, que es justamente aquí entonces, el hacer, vean la pablo, vean la musculo, vean entonces, y se ñande inanda, y la yapu, y está tan de ñañan, y los ata, y hay cuá, ponan, guau, y va, y va, y entiende, pa, la oye, y a xa y cuá, pa hoy, esa es la doctrina, xa y cuá, y la doctrina, no, ahora te quiero ver, que esa honestidad, que eso que aprendiste, que eso que el Señor, nos está transmitiendo, nosotros lo ponemos en práctica, nosotros verdaderamente, lo ponemos en acción, que linda sería una sociedad, y esa es a la que, soñamos nosotros, con Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47, la comunidad ideal, la iglesia ideal, VGNP Atihuazú, es decir, un país ideal, una familia ideal, donde todos somos capaces, de poner a disposición, verdad, lo que somos nosotros, porque si Dios, nos dio una cualidad, una riqueza, capacidad, e inteligencia, es para que nosotros, busquemos el bien, de la sociedad, el bien de nuestra comunidad, y a la medida, en que nuestra comunidad, está bien, todos, estaremos, muy bien, como decíamos, todos estaremos mejor, todos, estaremos, todos, estaremos mejor, y allí, que vean, dale, fuerza, Pedro y Pablo, doctrina, actividad, valores, principios, la Biblia nos enseña, pero luego, acción, movimiento, músculo, Pablo, hay de mí, sin no evangelizar, que así sea, que así sea, queridos hermanos, vamos a profesar, nuestra fe, en el Señor, creo en Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo, y de la tierra, creo en Jesucristo, el único y el con nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo, nació, de Santa María Virgen, padeció, bajo el poder, de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó dentro de los muertos, y está sentado a la derecha, de Dios Padre, todopoderoso, desde allí debería juzgar, a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor, nuestras intenciones. A cada intención respondemos, que venga a tu reino Señor, que venga a tu reino Señor, por nuestra iglesia, para que siga realizando, la misión evangelizadora, con espíritu sencillo, y sincero, oremos al Señor, que venga a tu reino Señor, por las autoridades, de nuestro país, para que sean buenos administradores, y actúen con equidad con los demás, oremos al Señor, que venga a tu reino Señor, por las familias, para que haya la reconciliación, y superen la envidia, y la discordia, entre sus miembros, oremos al Señor, que venga a tu reino Señor, por todos nosotros, para que tomemos conciencia, de nuestra misión evangelizadora, y vivamos la paz, en nuestras comunidades, oremos al Señor, que venga a tu reino Señor, Dios omnipotente, escucha todas nuestras oraciones, que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado, te lo doy, mi presente, con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos, sobre tu altar, te dejo mi corazón, sobre tu altar, te dejo mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera, confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor, consagraré, mi corazón, a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, y del trabajo del hombre, que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación, bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia. Oración. Te pedimos Señor, que la oración de los apóstoles, acompañe las ofrendas, que te presentamos, y nos permita celebrar con devoción, este sacrificio, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús, esté con ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, y lo tenemos levantado, hacia el Señor. Demos gracias, al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles, San Pedro y San Pablo, nos das un motivo, de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el insigne maestro, que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia, con el resto de Israel. Este la extendió, entre los paganos, llamados a la fe. Ambos congregaron, por diversos caminos, a la única familia de Cristo, y coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados, por tu pueblo. Por eso, con los santos y los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están, el cielo y la tierra, de tu gloria. bendito es el que viene en nombre del Señor. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en las alturas! Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Corredero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios que quitas, el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz, queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Dios soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Amén. 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 Oración final. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia, que firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra mamita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos. Danos la mano, vamos a Dios. Cuando te canses en el camino, cuando la vida te haga llorar Cuando te canses en el camino, cuando la vida te haga llorar Cuando te canses en el camino, cuando la vida te haga llorar Cuando te canses en el camino, cuando la vida te haga llorar